Fuerte, 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 número 95, número 59, 59, 95, así van quedando organizados los números para hoy, los números de hoy, Alexander Cardini, números y rápidamente, señoras y señores, buscando todos el lápiz y papel en que anotar cómo y de qué manera quedaron organizados los siguientes números de la tanda. Y hoy, hoy aquí se menciona Palé, Super Palé y Tripleta, así que a lo que vinimos poniendo mucha atención porque ya esto está definido, anotando rapidito, pero antes de pasar a la siguiente parte de nuestro contenido, una vez más reciban todos y cada uno de ustedes mis bendiciones, bendiciones de lo alto para cada espectador que me sintoniza en el mundo entero. Mis deseos que el gran poder del Dios creador del universo sobre el cual nadie tiene mando y al que todos le debemos obediencia te bendiga a ti enormemente, a ti, tu familia y tus seres queridos. Amén. Y así, señoras y señores, damos inicio a este contenido, dando por gracia lo que por gracia se recibe, un día más de vida en este mundo que tanto amamos del que ni tú ni yo se quiere apartar. Rápidamente, vamos buscando todos en qué anotar, póngase cómodo porque ya esto está más que definido, los hechos han hablado, seguirán hablando, quién es el que tiene la fórmula, la clave, el secreto y el conocimiento. Yo soy Alexander Cardini y cuando se hable de número, aquí usted, al gran maestro, por favor, sáquele su plato aparte, rapidito y a lo que vinimos, súbelo. Que no hay para nadie, ya esto está más que definido. Esta semana, semana conveniente, semana favorable para llegar a las grandes ligas, señores, a las grandes ligas, que no se quede nadie afuera. Hagan su diligencia temprano, que allí hacemos la nuestra. Y de manera tal que ya esto está definido, el que tiene la deuda hasta ahí, hasta el cuello, como dicen, hasta el fondo, es porque quiere. El que juega el uno y le sale el dos es porque quiere. El que está que en vez de avanzar está retrocediendo es porque quiere. El que está con los bolsillos vacíos en 0.0, muy atormentado, muy angustiado, muy estresado, porque no sabe cómo va a resolver tal situación, es porque quiere. Ya esto está definido, que hable en los hechos. Aquí todos los días le estamos presentando este trabajo, el cual yo he apodado como una prueba o probadita de los conocimientos. Para que tú vayas observando, para que vayas mirando, vayas captando, agarrando la onda, como dicen en México, para que vayas agarrando la onda de quién es el que sabe, quién es el que tiene los trucos, los secretos, el conocimiento y quién es el que puede ayudar. Si ya no quieres dar los siguientes pasos, pues yo respeto. Pero todos aquellos que día a día dan los pasos para llegar a las grandes ligas, hacerse miembro de mi canal de YouTube, ahí donde dice unirse, bienvenidos. Y muchas felicidades por su gran decisión. Vamos notando, miren, que no se diga más nada. Hoy aquí se menciona Palé, Super Palé y Tripleta para el que le interesa. Para el que le interesa, tenemos aquí el siguiente número, 32, número 23. Número 23, número 32. Así van quedando organizados los números de Alexander Cardini para hoy. Los números de hoy, dije 23, número 32. Recuerden darle a me gusta a este video, suscribirse a mi canal de YouTube. No olviden activar todas las campanas de las notificaciones. Y por favor, mis queridos seguidores, dejen aquí sus comentarios. Dejen aquí sus comentarios. Y vamos anotando rápidamente. Siguiente número de la tanda. Y señores, recuerden. Los miembros de mi canal solamente reciben tres números. Los miembros de mi canal. Así que tú que quieres menos números, los más fuertes, las mejores probabilidades, los miembros de mi canal reciben tres números nada más. Ahí donde dice unirse, puedes adquirir las membresías para que pueda ver el otro video donde se está haciendo ese trabajo. Ahí vas a tener menos números. Tú sabes muy bien por qué te interesa tener menos números. Sabes muy bien por qué te interesa tener los números más fuertes. Y tú sabes muy bien por qué te interesa tener la mejor probabilidad del sistema de los números de Alexander Cardini. Y tú lo sabes muy bien. Entonces, si deseas recibir menos números, ahí puedes adquirir las membresías para ver el otro video. Y ya, si estás firme, convencido y decidido de quién es el que puede ayudar. De quién es el que tiene el conocimiento. Pues, grandes ligas. Grupo lista VIP. Una sola indicada. La grande para ya los que están firme, preciso y decidido. Y do indicada. Con días indicados. Horarios indicados. La pequeña para los que todavía están que medio lo piensan. Y como que medio a lo mejor. O como que tal vez. Pero lo grande del caso es que me miran aquí. Se sacan con mi número. Se llenan los bolsillos con mi número. Pero para dar pasos positivos. Lo piensan. Tú te estás dando cuenta. La mente humana. Cómo es. Te estás dando cuenta. La mente humana. Cómo es. Y no solamente la mente humana. Sino también el ser humano. Pero en fin. Yo los amo a todos. Los quiero. Y este trabajo es para ayudar al que necesite de él. Vamos notando, señores. Rapidito. Tenemos aquí. Siguiente número de la tanda. Este video va a ser más corto hoy. Más corto. Y recuerden. No esperen el 24 de diciembre. Para ponerse donde tiene que ponerse. Para decir. Voy a llegar a las grandes ligas. A la lista. No esperen el 24 de diciembre. El 24 de diciembre es día efectivo. Día de la cena de Navidad. Y el 25 es día efectivo. Porque está en rojo en el calendario. Señores. Miren. Siguiente número de la tanda. Tenemos aquí número 24. Número 42. 24. 42. Así van quedando organizados. Los números para hoy. Los números de hoy. La probadita de los conocimientos. Gratis para todos. Así van quedando organizados estos números. 24. Número 42. Anotando. Rapidito. Siguiente número de la tanda. Señores. Estamos muy contentos. Creo que. Vamos a cerrar este año. Con muy fuerte. Y sólidas. Métricas. Aquí en mi canal de YouTube. Las visualizaciones. Van así. En alta. En alta. Van subiendo. Y todo porque. Han sucedido cambios. Aquí en la plataforma de YouTube. Y muchas cosas importantes. Se han actualizado aquí. Se va a definir esto. Antes de que el año termine. Y usted verá. Que ya para el año que entra. Empezando el año. Usted se va a sentir muy contento. De haber formado parte de esta comunidad. De seguidores de Alexander Cardini. Yo he sido el primero. Que ha dicho aquí. Está prohibido rendirse. Yo he sido el primero. Que ha dicho aquí. Está prohibido claudicar. He sido de los primeros. Aquí en este canal. Que ha dicho. Está prohibido tirar la toalla. Erran. Se lo he dicho. No importa cuántas veces fracases. Vuelve y levántate. Dijo Winston Churchill. El éxito es la habilidad. De ir de fracasos en fracasos. Sin perder el entusiasmo. Y eso es lo que hemos aquí aplicado. Entusiasmo. Y ese entusiasmo. Queremos transmitirlo a ti. Para que tú también los recibas. Muchos solamente venían aquí. Y dejaban sus malas energías. Con sus comentarios negativos. Diciendo. Cardini retírate. Que ya tu tiempo pasó. Cardini. A ti nadie te ve. No señores. No es que mi tiempo pasó. No es que nadie me ve. No es que nadie me ve. Un error técnico. Estábamos cometiendo aquí. En mi canal de YouTube. Y tenía frenado mi contenido. Pero ya ese error. Se resolvió. Y estábamos. En el último lugar. De la audiencia. Ya estamos ya. En el número 3. De la audiencia. De pasar del último. Del último. O sea el último. 4 mil. 5 mil visualizaciones. Ya estamos ya. En el número 3. Y pronto. Estaremos en el número 1. Porque los que están ahí. En el número 1. Probablemente. Ya se dieron cuenta. Y ya están entendiendo. Lo que es el tráfico. No válido. Aquí en YouTube. Y están. Bajándolo un poco. Antes de que el algoritmo. Lo agarre. Y le resuelva. La situación. Bueno. Yo les comento esto. Porque es bueno. Que ustedes se enteren. Como están las cosas. Vamos notando ahí. Palé de Alexander Cardini. 0-9-32. 0-9-32. El palé de Alexander Cardini. Hoy. Hoy. Señores. Terminando aquí. Me voy con los miembros. Los miembros de mi canal. Solamente reciben. Trenúmero. Trenúmero. Ahí donde dice unirse. Es la herramienta. Para que pueda adquirir las membresías. No importa el país. Donde te encuentres. No importa donde estés. Ahí donde dice unirse. Puedes adquirir las membresías. De lunes a viernes. Vas a recibir. Durante un mes. Si adquiere la VIP 1. Y los 7 días de la semana. Voy a trabajar para ti. Haciéndote ese trabajo. Ese contenido. Si adquiere la membresía. De mi canal de YouTube. Llamada VIP Plus. Así que te invito. A unirte a la membresía. Terminando aquí. Voy con los miembros. Atención los miembros. Vamos notando. Super Palé de Alexander Cardini. Super Palé de Alexander Cardini. 30. 80. 30. 80. Super Palé de Alexander Cardini. Para el que le interese. Si no le interesa. Está bien. Escuché los números. Para hoy. Y agarre de todo esto. Lo que más. Resuena contigo. Vamos notando. La tripleta. De Alexander Cardini. Rapidito. Terminando aquí. Inmediatamente. Voy a poner el video. Para los miembros. De mi canal. De YouTube. Y un saludo fuerte. Un fuerte abrazo. A todos los seguidores míos. Que en toda parte del mundo. Están en sintonía. Con nuestro contenido. Diariamente. Si buscas los números. Para hoy. Si buscas los números de hoy. Cuál número para hoy. Número fuerte para hoy. Aquí están. En este contenido. Vamos notando. La tripleta. De Alexander Cardini. Cuarenta y cuatro. Ochenta y dos. Cero uno. Cuarenta y cuatro. Ochenta y dos. Cero uno. La tripleta. De Alexander Cardini. Y ahora. Anotando. Los números para hoy. Siguiente número. De la tanda. Rapidito. Que no se diga más nada. Esto está definido ya. Los hechos han hablado. Seguirán hablando. Quién es el máximo exponente. Tenemos aquí. Siguiente número. De la tanda. Una probadita. De los conocimientos. Veinte. Número cero dos. Y recuerda. Único número. Para saber. Cómo entrar. Cómo llegar. A las grandes ligas. Grupo lista VIP. Ocho. Veintinueve. Siete. Seis. Nueve. Cincuenta y tres. Noventa. Ocho. Veintinueve. Siete. Seis. Nueve. Cincuenta y tres. Noventa. Cuando tire por WhatsApp. Debe estar el mensajito. Sigue las instrucciones. Grandes ligas. Grupo lista VIP. Una sola indicada. La grande. Dos indicada. La pequeña. Días. Horarios indicados. Así. A la banca. De mayor para allá. Que no se diga más nada. Siguiente numerito de la tanda. Ya estamos terminando. Permítame un minutito más. Para presentarle los números. Que usted verá. Hoy. Iba a decir algo. Pero mejor no lo digo. Porque ustedes saben cómo están las cosas aquí. En YouTube. Las políticas. Hay que respetarlas. Pero aquí. Ya tú sabes. Quién es el que da los números. Antes de. Que salgan. No después que salen a pasear. Y a dar la vuelta. Por el mundo donde se ven matemáticas. Siguiente número. Señoras y señores. Que no se diga más nada. A los que vinimos. El que está con los bolsillos vacíos. Mal. Estancado. Bloqueado. Lleno de deuda. El que juega el uno y le sale el dos. Es porque quiere. Eso está claro ya. Siguiente número. 12. 21. 12. 21. 12. 12. 21. Así van quedando organizados los números de Alexander Cardini. Y ahora. Anotando. Último numerito de la tanda. Terminando aquí. Me voy con los miembros. Hagan sus diligencias. Semana favorable. Semana conveniente. Para llegar a las grandes ligas. Grupo. Lista VIP. Grande Liga. Una indicada. Día. Indicado. Horario. Indicado. Todo. Indicado. Y la misma precisión. Que todos los días. Usted está mirando aquí. De nuestro trabajo. Tal vez más decirlo. Para los que preguntan. Que si es. Que si no es. Que si a lo mejor. Que si tal vez. Que si U. Que A. Pero tú todos los días. Estás mirando aquí. La precisión de este trabajo. Y quién es el que da los números. Antes de que salgan. Y por qué en la grande liga. Debe de ser diferente. No. Al contrario. Debe de ser más sabroso. Porque usted está haciendo un esfuerzo. Y yo le tengo que. Re. Y yo tengo que ser agradecido. En ese esfuerzo. Porque. Amor con amor se paga. Vamos notando. Último numerito. De la tanda. Esto es. Lo que te tengo. Y recuerda. Único número. Para saber. Cómo entrar. Cómo llegar a las grandes ligas. Grupo lista VIP. 829-769-5390. 829-769-5390. Cuando tire por WhatsApp. Y va a estar el mensajito. Sigue las instrucciones. Grandes ligas. Grupo lista VIP. Una indicada a la grande. Dos indicada a la pequeña. Día horario indicado. Así. De mayor para allá. Que no se diga más nada. Lotería directa. Anotando. 35-53. 35-53. Y ahora devuélvete. Porque entraste aquí. A escuchar este video. Lo adelantaste. Y no escuchaste el primer número. Que yo mencioné. Porque entraste. Y adelantaste el video. Vamos ya.